cochos guaches no tienen lado son unas cochas piedras aquí aquí vamos corteando a los pinches apaches ¡Hijos de la verga! ¡Montoleros! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡Dale! ¡Dale! ¡No se quiere Don Justo! ¡Madre! ¡Estos cochos! ¡Pues cuál es el miedo! ¡Trabalo, trabalo! ¡Trabalo, el cocho! ¡Qué pedo, wey! ¡Siganle, cochos! Vete a la verga cugnado, mamma mia un huevo Están haciendo bola los cochos Ven, dale, cocho Cochos, guachis